¡Hola! ¿Cómo están? ¡Gente! Bienvenidos a un nuevo video de 7 Delicines Grand Cross. Este video va a ser una guía de cómo superar la torre de desastres que acaba de llegar a la versión global de Grand Cross con la actualización. Pero antes de empezar hay que resaltar algo muy importante que tal vez no todos se han dado cuenta. Tenemos que dirigirnos aquí a misiones, tareas, desafío, títulos. Bajemos todo. Bajemos, bajemos, bajemos hasta que encontremos este de acá. Título disponible. Conquistador de torres. Si tú eres alguien como yo que todavía no lo ha conseguido por algún motivo que puede variar muchísimo, la verdad, es el momento perfecto para que lo consigas. ¿Por qué? Las misiones han sido actualizadas. Esto ya lo habían dicho con previo aviso los de Netmarvel. Ya que como ya no estarán llegando las torres de pruebas normales, ojo, entre paréntesis, sí van a llegar las que nos deben. Porque en la global ya nos deben, pero en la japonesa ya no van a llegar nuevas de ese tipo de torres. Han cambiado las misiones que se necesitan para conseguir este título. Y ahora están basadas en torres de desastres. Porque esas sí pueden ir llegando cada cierto tiempo y no hay ningún problema. Eso sí lo van trayendo siempre la misma torre cada cierto tiempo. Entonces, ahora estas misiones son más fácil de lo que fue en su momento superarlo en cada torre de pruebas, por así decirlo. Y van a ser 5 misiones nada más. Visto desde arriba es superar 3 diferentes. Me niego a dar todo lo que tengo es pasar el piso 25 con 3 héroes que sean grado inicial SR. No importa que los tengas VR y nada de eso, sino que inicialmente se utilicen colgantes SR para subirlos de nivel. Por así decirlo. ¿Qué te ha parecido? Es pasar el piso 25 sin morir, o sea, de frente a la primera. La misión número 4 es la primera vez, en serio, si solo es el primer piso, es morir dos veces en el primer piso. Para esto simplemente pónganse un personaje que tenga muy, muy bajo nivel y lo dejan ahí en automático para que muera dos veces y ya está. No hay nada más que hacer. No le pongan equipo ni nada de eso. Y el último, rabia interior, que es no sabía que me costaría llegar al final. Puede llegar a ser un poco confuso porque dice no sabía que me costaría como si no llegas. Pero no. Tienes que llegar al piso 25 y en el piso 25 perder, morir 20 veces. No importa que sean seguidas o no, 20 veces tienes que perder o morir. Yo esta misión me está faltando hasta ahora porque la última vez no cerré el juego porque estaba grabando la demostración y todo. No cerré el juego antes de que se registre que había completado el piso 25 y ya no podía hacerlo. Entonces ahora por fin lo puedo lograr, lo puedo conseguir. Y en general espero que ustedes también lo consigan. ¿Ya tienes este título? ¿Todavía no lo tienes? Déjame en los comentarios y de todas maneras espero que no hayas rusheado tan, tan, tan rápido esta torre que acaba de salir el día de hoy. Para que puedas conseguir este título que está bastante bien, ¿no? 4% adicional al consumir comida de vida. Así que es el momento perfecto para conseguirlo si todavía no lo tienes. Pero bueno, ahora sin más de explicación que creo que ha quedado un poco largo la introducción. Vamos con los equipos que recomiendo con la demostración. Así que vamos. Ahora sí, estos van a ser los equipos que voy a estar recomendando. Los vamos a ver muy, muy rápido porque si no, no vamos con la demostración. Este es el equipo que voy a estar utilizando personalmente. Mediodas, Lilia, Arturo y Death Pierce. Si no tienes alguno de estos personajes pues puedes reemplazarlo. Por ejemplo, Elizabeth SR o el Houser que está bastante, bastante bien. O si no tienes Death Pierce también puedes cambiarlo tal vez por Jericho Azul, por Elizabeth Tabernera si tienes problemas de vida. Y si hiciste Summon por King of Fighters, Rugal directamente y se pasa en automático todo. Si no, también puedes usar un equipo de Mediodas modo asalto. Y acá varían los personajes. Por ejemplo, aquí estoy con Derieri, acá estoy con Zeldris. Si tienes Drole, úsalo. Tienes Derieri Azul, úsala. Lo que tengas mejor. Y en la banca pues puedes usar tal vez al Zeldris rojo. Pero si tienes confianza de que ninguno de estos va a morir al frente, usa Death Pierce en la banca. Porque solo es necesario tener los personajes, sean mandamientos o demonios, en el campo. Para que se active la pasiva de Mediodas modo asalto. Si no, vas con un clásico de Dawan, el Idiosa Gouter. Tal vez si no tienes el Idiosa usa Sariel, Full Daño y no hay ningún problema aquí. Esta torre se puede pasar bastante sencillo con una variabilidad de equipos bastante amplia. Y solamente estos son los que te recomiendo así rápidamente. Pero si tú te le pasas con otra cosa, está perfecto y está muy bien. Porque sé que va a funcionar. Entonces la demostración va a ser con este equipo que es completamente free to play. Y ahora sí, vamos con la demostración. Empezamos con la partida, estamos en el piso 5. Voy a estar mostrando pisos 5, 10, 15, 20 y 25. Lo que tenemos que hacer en este piso que es bastante sencillo. Es Full Daño, realmente ir con todo lo que tenemos en área. En este caso nos salió una carta a nivel 2 de Mediodas. Pero no es que sea necesario. Solamente atacar con lo que tengamos más fuerte en área. De esta manera. Estoy usando comida de perforación. Tal vez podrían usar comida de ataque. O si tienes problemas por algún motivo, comida de vida también. Entonces simplemente esperar que pasen los turnos y atacar. No hay más estrategia. Por lo menos en este piso no hay más estrategia. Bastante sencillo de pasar. Sea cual sea el procedimiento que uses con el equipo que escojas. Entonces ahora vamos a atacar doble con Arturo. Y quemar esta carta de Lilia también. Perfecto. Ahora en el siguiente turno sería mejor que salga una carta de Mediodas o algo. Aunque ya no es necesario. Con esta Lilia que queda de sobra, la derrotamos. O bueno. Esto es lo que sea que salga. Pues bueno. Ahora sí. Rematamos con Lilia, con Arturo. Con las cartas que tengan disponibles. Y así es como se pasa el piso 5. Nos vamos directo al piso 10. Rápidamente. Sin temorar. Vamos. Y aquí estamos. Piso número 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues directamente full full daño. El enemigo va a ser Roxy, por cierto. Roxy. Vamos así con cartas de Aria, sobre todo. Y ya está. Esa es la manera de cómo superar el piso número 10. Así que vamos rápidamente al piso 15. Vamos. Llegamos al piso número 15 contra Shin. Pues, como hemos estado haciendo en los anteriores pisos ya. Atacar siempre el primer turno full Aria. Sobre todo con Meliodas, Arturo. Y tal vez con la sobrante de Lilia. Y así, de esta manera, logramos pasar el piso número 15. Ahora sí, vamos rápidamente al 20 y 25. Que son los dos últimos. Por el video. Vamos. Llegamos al piso número 20. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, full ataques en Aria. Y por cierto, en el piso 25, que va a ser el siguiente, voy a estar mostrando una alternativa para poder hacer la misión de 3 SR en el equipo. Como mínimo. Pero aún así se pueden llevar varias estrategias. Si es que llego a colocar muchas más, pues el video quedaría muy, muy largo. Así que me gustaría también saber ya de antemano qué equipo vas a estar utilizando tú para poder pasarlo. Espero que lo puedas pasar sin ningún problema también. Así que terminamos este piso 20 y pasemos con la estrategia para el piso 25. El último piso. Vamos, rápidamente. Antes de empezar con el piso 25, ya el último piso del video. Voy a estar mencionando un poco más al detalle el equipo que voy a estar utilizando. Slayder, Jericho, Arturo y Elizabeth Tabernera. Esos tres personajes SR y Slayder va a ser el único SCR que voy a estar utilizando. De todas maneras lo utilizo porque quiero dar un ejemplo de que no se necesita tener a Dawan o Meliodas para pasarte este piso 25 y cumplir esta misión. Pero aún así, si los tuvieras, úsalos. Acá puedes usar esto mismo, pero reemplazas Slayder por Dawan. Y se te va a pasar muchísimo más fácil sin ninguna complicación. Entonces ya varía mucho, depende de tu cuenta, depende de tus personajes. Usa lo que tengas más subido, usa lo que tengas disponible. Pero quiero dejar en claro que no es que sea completamente necesario usar esos personajes para poder hacer esta misión. La torre de desastres es mucho más sencilla en comparación a la torre de pruebas normales que teníamos antes. Así que Slayder como personaje free to play, que lo tengo ahí medio malo la verdad, funciona perfectamente. Entonces, eso sí, recomiendo superar los 200.000 de CC. Usa comida de ataque si es que puedes, si no comida de vida y por último ya comida de CC. Para que empieces primero y no tengas ningún problema en hacer esta partida. Si tienes otros SR que te van mucho mejor, úsalos. Pero yo recomiendo estos para estar apoyando a Slayder, pegar fuerte y la Elizabeth para tener curaciones constantes. Entonces, ahora sí, sin más, vamos con la demostración. Y empezamos con el piso 25. El último para conseguir el título conquistador de las torres. Vamos a atacar con nuestro personaje SCR, que en teoría debería ser el más fuerte. Entonces, gastemos las cartas, las que salgan. En este caso de Slayder, si fuera que tú utilizas Ada One, pues úsalas también. Y luego, no importa aquí que tengamos una combinación de Jericho, no es que sea completamente necesario. Tuvimos la suerte de que sea así. También ataquemos con Jericho, sea carta nivel 2 en este caso, o una nivel 1. Y si te salen cartas de Arturo, hay que guardar la mayoría. Sobre todo estas de detonación, para hacer el máximo de daño posible en los siguientes turnos. Vamos así. Y Jericho ven que pega muchísimo más fuerte que nuestro Slayder. Y acá nos sale solo una carta de Jericho. No es el mejor robo de cartas que hemos podido tener, porque esto podríamos pasarlo realmente en dos turnos. Si nos hubieran salido más cartas de ataque, pero bueno, nos salieron cartas de curación. Y las utilizaremos. De paso ya conseguimos el Ultimate de Jericho. Que tampoco es... Si pueden, consigan el Ultimate de cualquiera de tus personajes. Te va a venir bastante, bastante bien. Entonces yo voy a hacer esto. Ya que salió de esta manera. Vamos a usar esta carta. Y vamos a atacar con Jericho otra vez. Ahí podríamos atacar también con Arturo de una vez, para empezar a hacer más daño. Probablemente no aguante este turno, pero ya veremos. Y si no, rematamos pues con Arturo y con Slayder. Así que no hay ningún problema si llegan a derrotar a uno de nuestros personajes. Sobre todo ahí que le pegó muy, muy fuerte. Y aguantó. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a atacar con Arturo. Para que comparen un poco el daño que puede llegar a hacer. Usando pues el efecto de detonación. Y uno con Slayder. Y rematar con Jericho. ¿Ves? 40k con una carta nivel 1. Si hubiéramos tenido suerte y nos salían más cartas, pues mucho mejor. Y ya está. Con Jericho que revienta, por cierto. Personaje SR. La tengo 6 de 6, eso sí. Recomiendo tener todos sus personajes SR 6 de 6. Es bastante sencillo. Entonces esa es la manera de cómo superar el piso 25. El último piso. Conseguir todas las recompensas. Y conseguir el título Conquistador de las Torres. Y bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. Que estaré subiendo más contenido así. Asimismo vemos en pantalla que por fin tenemos todas las misiones. No te olvides. Muy importante de hacer las misiones. Tipo Rabia Interior primero y las otras. Porque una vez pases estos pisos. No puedes volver a entrar. Entonces la de perder 20 veces en el piso 25. No te olvides de hacerla antes de hacer la del equipo. Con 3 personajes SR 1 SSR. Porque si no tendrías que esperar a una torre futura para poder completarlo. Así que de una vez aprovecha esta ventaja. Este efecto adicional de 4% extra de vida al consumir comida de vida. Muy importante. ¿Para qué? Cuando hacemos guild boss o cuando hacemos super boss. La comida extra nos da puntos. Más bien dicho. La vida extra nos da puntos. Así que ya lo saben. Con eso me estoy despidiendo. Espero que lo consigan y les vaya muy bien y les haya gustado. Así que nos vemos en un siguiente directo o video. Cuídate mucho. Chau chau. Chau chau.